Con el profesor Ito Iturriaga hacemos actividad física. Ya viene el bloque de Simplemente Movimiento y le adelantamos un saludo de cumpleaños. Bueno, llegó un día esperado. Quizás por ustedes que están del otro lado, que nos apoyan, que apoyan a los chicos, a esta nómina de chicos del reality. Hoy la balanza justamente va a ser la jueza, la que va a definir y decidir quiénes siguen o no en el reality. Bueno, David, tenías que pesar, según el nutricionista, según nuestras listas, 76,800. Y pesaste 77,300. Quiere decir que, bueno, tuviste la mala suerte. Somos todos testigos y damos fe, incluso la gente que te está mirando, sabe lo que te esforzaste, lo que luchaste y el grupo que armaste. Pero te digo que todos estamos emocionados. Yo estoy emocionado. Porque es un momento, es un grupo muy lindo, ¿no? Pero vos te damos una sorpresa y le contamos a todos que vas a seguir en el programa de Pérdida de Peso, sin pagar nada, sin ningún cargo, pero ya no en el reality. O sea, nuestras puertas están abiertas para que sigas ganando. Y, claro, te queda la posibilidad certera de que vas a inscribirte para el casting del nuevo reality de 2015. Gracias, David. Gracias, David. ¡Bien, Lorena! ¡Bien, Lorena! ¡80, 800! ¡Adentro! ¡80, 500, 800! ¡Sigue! ¡119, 900! ¡Sigue en el reality! ¡Sigue en el reality! ¡Sigue en el reality! Bueno, esa sonrisa quiero. No, no, pero quiero la sonrisa porque esto no es el fin del mundo. No, y con lo que vamos a hacer, ¿es feliz? A veces, cuando ganás sos feliz, pero cuando se pierde uno es sabio, sos más sabia. Y esto te va a enseñar a que el próximo reality, a que todos tus pasos a partir de ahora los hagas mejor, que te fijes en los errores, aprender de los errores y evolucionar y te queremos en el próximo reality. Bueno, un cierre lindo, ¿no? ¿Están contentos? Sí. Ustedes son, miren, estos son los chicos que quedaron en el reality. Seis personas para seguir luchando hasta... El final. Hasta el final. Hasta el final. Pero, ¿qué les parece? ¿No los podemos dejar afuera? ¿Sí? ¿Los llamamos? ¿Los llamamos a los chicos que quedaron afuera? ¡Bravo! Por decir de alguna forma... Bien, ¿eh? ¿Sabes? Hay un temita. Antes de terminar, permítame, director, yo sé que los tiempos aprietan, aprietan, pero me gustó lo que dijo David, porque David está tan feliz como que sigue. Pero, ¿sabes por qué está feliz? Porque él me dijo, nunca bajé tantos kilos como ahora. Más allá de que continúe o no, nunca bajaste tanto. Nunca bajé tanto, este es mi peso más bajo. Bueno, eso yo creo que yo en tu lugar estaría feliz por eso. Así que lágrimas no, ¿eh? No, nada, nada. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima. ¡Woo! ¡Bravo!